Hoy nos encontramos con nuestras cámaras acompañando a varios colectivos que decidieron movilizarse frente a la Embajada de Brasil en esta movilización que se llama Quilombo contra el Golpe y lo que quiere es comunicar y movilizarse por la situación que está atravesando Brasil con el gobierno de Temer y el golpe que se le realizó la Presidenta Dilma Roser. ¿Por qué estamos hoy acá? Bueno, en primer lugar, fuera Temer, porque estamos en un espacio de resistencia, de lucha y sobre todo porque encontramos acá en Buenos Aires una movilización muy interesante de brasileños y también de los argentinos que necesitan denunciar al mundo el golpe que está ocurriendo en Brasil. ¿Qué es exactamente lo que está pasando en Brasil? Está pasando un golpe que tiene una coalición muy poderosa de grupos de empresarios, grupos de parte del judiciario, una media muy corrompida y también una cámara baja y un senado, una clase de políticos muy corruptos y claro que tiene una tentativa de golpear todos los derechos de trabajadores, una serie de conquistas sociales en los últimos 15 años. Entonces, notoriamente un golpe de la derecha que avanza y que no está solo en Brasil. Creo que el Brasil hoy vive una situación muy delicada, pero comprendemos que se trata de una geopolítica que está mirando para nosotros en América como una especie de un nuevo espacio de dominación del capital financista y tenemos que denunciar esto porque no vamos a permitir que los pequeños avanzos se retrocedan. Tengo esta pregunta porque a la Argentina la verdad que no llega demasiada información sobre lo que está pasando realmente en Brasil. ¿Por qué crees que no nos llega esta información y qué es lo que está pasando en Brasil? ¿Por qué las corporaciones de media son corporaciones que están involucradas? No, acá también se puede perceber que los principales periódicos no hablan nada de Brasil, así como en Brasil no sabemos nada de lo que está ocurriendo acá después del Macri y es claro que tiene acá también una situación de convulsión social. Entonces, es claro que tenemos que hoy fortalecer las redes sociales y todas las iniciativas de una media que sea libre, que sea alternativa, porque no podemos confiar en los medios oficiales, porque son muy vinculados al capital, todos los intereses que no son del pueblo y son intereses de clases dominantes, es claro. Bueno, me parece muy importante estar acompañando a los hermanos brasileros en un momento tan dramático de su historia y también para marcar que lo que le está pasando a ellos y lo que nos pasa a nosotros acá en Argentina es parte de una misma situación. Confiamos en lo que están haciendo, la resistencia cultural y callejera va a lograr que el gobierno de Temer termine y que la democracia vuelva a Brasil y como efecto que vuelva también a Argentina. Tengo una pregunta, bajarla a Dilma y que suma a Temer fue realizado a través de canales institucionales, de canales legales y sin embargo se habla de golpe, ¿por qué estamos diciendo golpe? Bueno, porque en realidad Dilma está siendo víctima de una conspiración en la cual no tiene un crimen real cometido, es decir, lo que se está diciendo es que no respetó el presupuesto, eso lo hace cualquier Estado, incluso cualquier empresa hace cambios presupuestarios y la muestra de que no tienen argumento fueron los juramentos de los diputados brasileros que tenían que justificar su voto destituyente contra Dilma y lo único que hablaban era de su familia, de Dios y de la patria, es decir, lo que está ocurriendo es simplemente una movida como las grabaciones demostraron en que hay sectores de Brasil que están complicados en el quilombo, digamos, del Lavallatos, en ese acto de corrupción y que tenían que acabar con Dilma para que no les cayera, digamos, la ficha a ellos, es decir, que es utilizar los mecanismos de la Constitución para acabar con la democracia y de otra manera en Argentina está pasando lo mismo, con un triunfo, digamos, eleccionario, es decir, no hay duda de que lo hubo, se están utilizando las instituciones para privar de derechos a la mayoría. Entonces la pregunta qué es, la democracia es la que nos tenemos que hacer, ¿dónde está la democracia? ¿Está en personas, digamos, que ocupan las instituciones o está en un proceso de ampliación de derechos? Porque si los derechos de la población, si los derechos de los que están más oprimidos se amplían, estamos viviendo un proceso democrático. Si a la población y en particular a los de abajo le sacan los derechos, la democracia se reduce. Pensamos esta acción como un punto de encuentro que pudiera comunicar una solidaridad desde acá, así que desde Esfera Común, bueno, lo que hicimos fue agitar, generar imágenes, invitar a otros colectivos, junto con Denise Espíritu Santo, que es una compañera artista brasilera, activista, que en Buenos Aires también se vinculó con varios grupos y pensamos, bueno, hacer esta acción. Necesitamos generar espacios para encontrarnos, para conocernos en esta coyuntura latinoamericana en donde las derechas están avanzando y estamos tratando entre todos de entender qué es lo que está pasando y qué tenemos que hacer. En principio juntarnos y romper ese muro de información, porque Brasil está muy movilizada, acá no llega nada de eso. También, de algún modo, a través de las redes queremos que esto que estamos haciendo pueda trascender ese muro y generar nuevos canales de comunicación y de encuentro a partir de acciones dispersas en distintos puntos de Latinoamérica.